Después de un año se retoma con una ampliación del gobierno de la provincia, con la Secretaría de Energía, la red de gas, o sea la terminación de la red de gas que quedó afuera, no sabemos las causas. La manzana de acá de Ranciliá, División de los Andes y David, y luego por Ranciliá hasta GECIN. O sea, son mil metros que nos faltaban, lo están ejecutando como ustedes verán. El otro tema es seguir lo de la Rocha Antónico, que ya va hermosa el entubamiento, ya va más de la mitad, y a la vez se resolvió con la empresa Pitón, que es la que lo está haciendo, hacer un desagüe pluvial acá en Alfredo Palacio al final, para que desahogue toda la zona de Alfredo Palacio, de las Américas, hacia el arroyo como corresponde, digamos, ahí se está haciendo, ayer se ejecutó la colocación de caños y luego irán las rejillas. Bueno, eso sería en obra. ¿Tienen miedos en asentamientos, por ejemplo, en la zona del entubado del arroyo? ¿Cómo van a trabajar? No se pueden asentar, porque es una calle. El arroyo, que ahora lo vamos a ver, lleva una calle con cordones. No, no, eso fue una de las cosas más importantes, que cuando se hizo el proyecto que nosotros acompañamos a la dirección de hidráulica, fue hablar de ese tema. Y bueno, el director de hidráulica, que es el ingeniero Fontana, fue el que hizo el proyecto y realmente contempló eso. Si no, sería un desastre para nosotros. Ya tenemos problemas con algunas cosas acá, ustedes ven esta cuadra como está, esta de Ransiliá, es un desastre con un camión abandonado, con cautos abandonados. Y el otro tema, nosotros queremos presentar quejas porque la unidad 3, que es la que presta servicio en esta zona, no la está prestando como corresponde. Si bien el camión recolector pasa en horario, deja algunas calles de tierra sin juntar, como esta, esta no la junta, ese es un tema. El otro tema es que desde el 16 de diciembre, que hubo una tormenta, están ramas, están minis basurales, el barrendero, hay un solo barrendero que barre una partecita del barrio, el barrio tiene 55 cuadras asfaltadas, o sea, de esa barren 15. Usted vive sobre el calle Ransillac, ¿no? Sí. ¿Más asfaltada después? Sí, después de una larga espera, sí. Y están continuando con la obra de Gas, que también hace más de un año que estábamos postergados. Así que, bueno, felices y contentos de que se retomen las obras.